estábamos donde doña santos enamorado verdad hacer la entrega de su respectiva bolsa y voy a hacer la entrega doña santos enamorado de parte del canal helping families santa bárbara honduras un canal que se está proyectando aquí en la comunidad de nuevo jalapa nuestro primo belqui fernández didier luis y zoe fernández que es la coordinadora del canal helping families santa bárbara honduras proyectándonos con las familias adultos mayores más necesitadas de nuestra comunidad en mi caso héctor enamorado estoy con toda la disposición el compromiso con la comunidad de poder seguir haciendo llegar las ayudas que ustedes manden de cualquier lugar del mundo a nuestras personas adultas mayores de nuestra comunidad en este caso vamos a hacer entrega de su respectiva bolsa a doña santos enamorado esperamos que le sirva de mucho esa bolsa doña santos enamorado y entreguemos el allá en la cocina aquí entregándole a mi tía santos sus palabras tía para esas personas que están allá en dakota del sur hay dios que me lo bendiga en la virgen que dios me le dé más larga vida amén amén muchas gracias y aquí pues acompañado de ya que el in verdad que es una niña especial que también necesita ayuda verdad para su momento presentando a ustedes a nuestra hermana de la comunidad ya que el in enamorado que es una niña especial que necesita ayuda necesita alimentos necesita insumos médicos para poder mejorar su piel y para poder tener sus alimentos entonces sometiendo a la buena voluntad de diferentes personas de cualquier lugar del mundo que puedan ver estos vídeos para que puedan ayudar a ya que el in en este momento pues aprovechando la oportunidad mandando esta información al canal helping family santa bárbara honduras proyectándonos acá de parte del primo de belky fernández de didier luís de zoe fernández coordinadora del canal helping families mandando esta información para el canal verdad para que muchas personas puedan ver la proyección que estamos haciendo aquí en la comunidad de nuevo jalapa aquí ya venimos saliendo de hacer la entrega a doña santos enamorado como pueden ver aquí hay bastantes áreas verdes aquí es un poco el camino para para jalapa va a salir a la laguna y aquí pues es donde vive donde vive luís ahorita vamos a hacer la entrega quien de don lencho rodríguez buenas se encuentra don lencho bueno con usted le vamos a dejar la bolsa vamos a hacer la entrega de esta bolsa en nombre del canal helping family santa bárbara honduras desde la cota del sur de nuestro primo de su esposa belkis didier luís y zoe fernández que es la coordinadora del canal helping family santa bárbara honduras lencho lo va a recibir esperanza sus palabras esperanza muy bien excelente bendiciendo entonces al canal helping family verdad y yo hector enamorado estoy con toda la disposición de colaborar y aquí nuestros amigos denis y giovanni enamorado y giovanni enamorado que siempre colaboran con el proyecto denis tus palabras no pues aquí alegre de seguir participando pues en la entrega de la de los alimentos a las personas que lo necesitan y me siento feliz de hacerlo viejo ya vamos por la segunda vez que lo hacemos gracias a dios que él todavía no muchas gracias al canal helping family santa bárbara honduras en este caso pues agradeciendo también a a nuestro primo su esposa belkis a didier luís a zoe que es la coordinadora del canal helping family santa bárbara honduras allá en dakota del sur en este momento pues agradeciendo la ayuda que están haciendo acá la comunidad y pues en este momento en nuestra hermana elda que representa en representación de su padre don gabino que anda ahorita en fiesta verdad andan comiendo algunos bocadillos por ahí anda aprovechando la fiesta entonces elda pues viene a a representarlo a recibir la respectiva bolsa verdad de alimentos que les va a servir un poco para alimentarse y pasar una feliz navidad en este momento pues cedo las palabras a elda que va pues a mandarles un mensaje buenas tardes y en nombre de mi papá les agradezco muchísimo esta ayuda que es muy grata es muy bienvenida y que dios les siga bendiciendo y que les provea más felices pascuas y bendiciones para todos gracias y esperamos que sigan adelante así dios les bendiga a todos grandemente gracias a todos aquí llegando doña rosa la de cantina buenas tardes entregarle la ayuda aquí a nuestro niño a nuestro hermanito de la comunidad se llama como se llama el niño como se llama el niño don canducho mi siempre se me olvida doña rosa el nombre de él pero me va a dar una tortilla verdad si me va a dar una tortilla no quiere verdad don canducho aquí trayéndole una ayuda de parte del canal helping family santa bárbara honduras de nuestro primo de belkis de didier y de soe fernández esperando pues que les pueda servir de mucho y que pasen una feliz navidad aquí pues tenemos a nuestro amiguito misa estive en misa él está tímido está tímido estive en misa él en este momento vamos a hacer entrega a rosa rosa pérez verdad que es la madre de estive en misa él y de hecho pues aquí nos encontramos con don canducho don candelario pérez que es el padre prácticamente el abuelo del niño esperamos que le sirva de mucho esta bolsa y también invitando muchas personas a que puedan colaborar con con la familia ya que visiblemente lo necesita en este momento pues presentando la historia de steven misa él pérez un niño de aquí de la comunidad de nuevo jalapa que es visible verdad la necesidad que él tiene esperando que cualquier persona que pueda ver este vídeo del canal helping family santa bárbara honduras pueda ayudarle a este niño ya que necesita de un corazón generoso de cualquier lugar del mundo que puedan ayudarle y yo héctor enamorado estoy con toda la disposición de poder traer la ayuda aquí a la comunidad que las bendiciones lleguen a la vida de steven misa él para que él pueda contar con su con su silla con sus pañales con su leche con su comida para poder mejorar su seguridad alimentaria esperamos ayuda de diferentes instituciones de personas de buen corazón que puedan que puedan ver este vídeo en el canal helping family santa bárbara honduras estamos llegando a donde baña elvira verdad hacerle la respectiva entrega hola buenas aquí venimos ya mire a hacerle la entrega de su respectiva bolsa esta doña elvira si ahí esta ajá como ve esta ayuda de parte del proyecto helping family santa bárbara honduras pues mire esta pero excelente ajá esta ayuda viene para doña elvira para usted verdad que viven aquí en la misma casa de parte del canal helping family santa bárbara honduras que lidera nuestra prima soy fernández y yo pues héctor enamorado estoy también coordinando este proyecto acá y aquí pues nuestros amigos el primo giovanni enamorado y denis denis leyva también están colaborando con el canal el canal helping families santa bárbara honduras y yo hector enamorado soy el coordinador aquí en la comunidad de nuevo jalapa llegando a los rincones donde de repente cuesta que otras personas lleguen nosotros lo estamos haciendo con mucho amor para las personas y las familias de aquí de la comunidad de nuevo jalapa agradeciendo también y bendiciendo a las familias beneficiadas el canal helping families santa bárbara honduras haciendo entrega de su respectiva bolsa a doña elvira y a su hija julia para que puedan pasar una feliz navidad de parte de nuestro primo de belqui fernández de didier y soy fernández que está liderando el canal helping families santa bárbara honduras allá en la costa del sur y yo hector enamorado aquí en la comunidad de nueva jalapa valorar el apoyo de yo apoyo de giovanni enamorado de denis leyva verdad haciendo las entregas a las diferentes familias aquí en la comunidad qué mensaje le va a mandar doña elvira un mensaje qué mensaje dice yo le doy gracias le pido al señor porque no tenga lenta al señor amén que lo cuide que diosito los proteja amén doña elvira y nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo de poder venir a colaborar un poco con ustedes y más en esta temporada de navidad para que puedan tener sus alimentos y puedan pasar una feliz navidad y que jesús nazca en nuestros corazones verdad y que jesús nazca en nuestros corazones verdad